Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de World Wars 2 vamos a leerlo un poco, vamos a echarnos unas risas vamos a ver cuánto paqueamos vamos a pasar un buen rato ya sabéis que cualquier opinión, comentario o lo que sea que os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros es completamente gratuito y ayudar al canal a que crezca y que podemos llegar a que hay más lejos y ahora pararemos y cuando empiecen las partidas volveremos, así que ahora nos vemos vale, pues nos han llamado vamos a ir de tanques a ver cuál cogemos vamos a coger Sigma sí, vamos a coger Sigma que hace bastante que no lo usamos estaba pensando, cogemos otro mira, vamos con Sigma que por lo menos disimulamos un poco nos echamos unas risas vale, o sea que es de defensa esta bueno, pues pues de defensa no hay problema a ver, es por aquí que ya no sé ni por dónde hay que ir vale, esta es vale a ver, por dónde salen no te caigas no te caigas que te veo venir vale, salen por ahí vale, salen por ahí vale, una tracer cuidado vale, el Rothhog no sabía si era Rothhog me ha aparecido por el ataque básico pero digo, no sé no estoy seguro vale, o sea que con el escudo podemos pararle vale, la bola vale, vale 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 me ha tenido dos detrás claro no sé si es que nos han rodeado y ya está no hay mucho más que se pudiera hacer vale, vale vale, vale ¿Dónde está el objetivo? ¿Dónde está el payload? Yo lo que estoy intentando buscar que no lo encuentro Vale, está aquí delante Claro, el que pasaba por debajo del puente Es decir, ya decía yo Digo, aquí está fallando algo No teníamos que hacer el focus a rock Pero como no tenemos otro que podamos hacer mejor el focus Pues bueno, rockhawk sea lo suyo No teníamos que hacer lo suyo No teníamos que hacer lo suyo No teníamos que hacer lo suyo Vale, o sea que está con Ramatra. ¡Hombre, mira! Los cuatro ganan por mí. Me quieren dar cariño. Como que arriba tenía el disparo, o sea que con que nos enganchase uno nos reventaba la Widow. Vale, a ver si no puedo ir contra este, coño. Vale, a ver si no puedo ir contra este, coño. Vamos a poder defender mucho mejor y vamos a poder hacer lo que debemos mucho mejor. Porque si nos están haciendo el focus a nosotros, algo malo estamos haciendo. Si nos hacen el focus a nosotros es porque la cosa está yendo mal. No eran mejores que nosotros. Cuando se ha visto como jugaba medianamente bien la propia Tracer... Pero bueno, unas se ganan, otras se pierden, no pasa nada. Vamos a parar y cuando empiece la siguiente volveremos. Así que ahora nos vemos. Vale, pues nos han vuelto a llamar rápido. Vamos a coger a... A Reinhard. Que no lo usamos, a ver. Vale, escudo... Y la E para esto. Y la... Y la cuna carga, vale. Hombre, claro. Oye, empezamos y vamos ganando. No, pero... Está ahí, ahí la cosa. Vale. Vale. Bueno, esta... Ahora ha sido bastante mejor. No, a nosotros nos hacían focus, a él no. Que quien muere, por nosotros. Como debe ser. Vale. Vale, ha usado la... La R creo. Bueno, la R, la Q o como la queramos llamar. ¡Hombre, claro! Eso... Ahí me he flipado yo. Porque si... Si... Nos estaba curando Moira, pero no es que no teníamos que estar ahí. Las cosas como son. Cuando se hace mal, se hace mal. Toma, el sándwich de mortadella. Pero como... De verdad. Tiene unas animaciones. Este juego que tú dices... Venga, hombre, pesado. Venga, hombre, pesado. Venga, hombre, pesado. Bueno... Pararemos y cuando empiece la siguiente, a ver si nos dejan jugar otra entera, pues... Volveremos. A ver si no está empezada, pero... Ya veremos. Así que ahora nos vemos. Vale. Pues seguimos siendo de tanques. Cogemos DPS y tanque, pero el juego... Quiere que seamos tanques. Sabe que tenemos una... Una... Una LOP. Vale. Esta es de... Es que no me fío. Vale. Esta es de mover objetivo. Vamos a ir viendo. Y a medida que se vaya... Viendo cómo se va, si vamos mejor o peor, pues cambiaremos o no. Vale. Genji ha muerto. No sabía dónde se había ido. Digo. lo hemos conseguido matar no, no, no ahí ha sido cosa mierdongo nuestro no, no, no y la muerte de Benji no nos ha contado bueno una carga que no te tiene que dar una muerte que ha sido tu en parte quien le ha reventado no te cuento tampoco pero que más da si, es que ya no me he extrañado no hay comentarios no hay ningún comentario a mí me están grabando y yo no voy a decir nada no hay ninguna No, estaba intentando golpear a Genki Que lo había visto Pero no sabía dónde se había ido Vale, vienen por atrás Bien 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 Y Bien Há Bien Y ya está. Con nuestra puntería, ¿podremos llegar a golpearla al negaire? No. Gracias. Like para más videotutoriales. Y a Moira creo que ni la hemos golpeado apenas. No. Gracias. 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 Nivel 50 Pues bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que ha estado bastante bien Ha salido un poco de todo Creo que ha estado bastante divertido Ya sabéis que cualquier opinión, comentario O lo que sea que os ocurra En la caja de comentarios sois todos bienvenidos Siempre y cuando sea con respeto a educación Que estamos aquí para pasar un buen rato Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo Podéis suscribirlo, es completamente gratuito Y voy a dar al canal de aquí Que podamos llegar cada vez más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao